A mi derecha, el subfusil norteamericano Thompson 1921, desarrollado por el general norteamericano John Tagliaferro Thompson, se fabricó en exclusiva en la empresa Cold Fire Arms Manufacturing Company, bajo demanda de la empresa norteamericana Auto Ordnance Corporation. Su calibre es el 45 ACP, Automatic Cold Pistol, y dispara desde el cierre abierto, con una cadencia de disparo de 700-800 disparos por minuto. Dispara en ciclo semiautomático y ciclo automático. Este es el selector de disparo, aquí estaría disparando en ciclo semiautomático, y aquí estaría disparando en ciclo automático. Su sistema de disparos de cañón fijo y el retroceso de masa retardado sistema BLEACH, que consigue que el cierre se mueva con cierto retardo. El cierre queda frenado, equilibrando lo que es la potencia del calibre 45 con el desplazamiento de la masa. Con eso se consigue que el disparo sea muchísimo más controlable en ciclo ametrallador. Este subfusil era alimentado por cargadores rectos de 20 disparos, cargadores rectos de 30 disparos, cargadores de tambor de 50 disparos y cargadores de tambor de 100 disparos. El que presenta el subfusil que tengo en mis manos es el cargador de tambor de 100 disparos. La manera de alimentar el subfusil es la siguiente. Se tira la palanca de cierre a su parte trasera, se monta el arma y con esta palanca, levantándola hacia arriba, se desliza el cargador. Como veis, el cañón presenta unas anillas de refrigeración que están concebidas así para que el calor producido por el disparo se disipe de una manera más rápida. Como elementos de puntería, tiene un alza tipo Leiman con diopter, graduada para 600 yardas. El Thompson 1921 fue creado con un pistolete para ser agarrado con la mano izquierda y con la intención de que dotase al arma de mayor estabilidad en el disparo. Modelos posteriores, ya que este es el primero de la saga, como son el 1923, 1927, 1928 e incluso el 1928 A1, también llevaban este pistolete. Ahora, se dice que como el pistolete y la forma de este Thompson era identificada por la sociedad común arma de lampa, el pistolete fue sustituido por un guardamanos recto, de que los modelos 1928 A1, empleados en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, o ya los posteriores M1 y M1A1, lleven guardamanos rectos. En el Museo de la Industria Armera, estamos muy orgullosos de poseer este arma en nuestra colección. Fue un arma concebida para uso militar y policial en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Era un arma que se producía bajo mucho control, un estricto control policial y de producción. Y es un arma que era deseada por el AMPA y la mafia y los grupos y los gastres de la época. Que un arma de estas características haya cruzado el Pacífico y se encuentre en Eibar, yo creo que es un activo importante dentro de lo que es la colección.